Bueno, vamos con el capítulo del martes, vamos a ver, he pillado a Elia, vamos a ver si puedo aprender treparrocas Necesitamos que aprenda a alguien treparrocas y tampoco quiero volar a Ciudad Canal para olvidar, no sé qué Vale, pues nada, pues me como una picha Es que golpe cuerpo de Eneko es muy bueno y golpe cabeza es que también es muy bueno O sea, golpe cabeza puede que sea menos potente, pero es que ¿qué hago? Se lo enseño a Tavo, aunque luego lo pueda olvidar y tal Me jode, me jode un poco meterle aquí, pero es que no es malo tampoco el movimiento, creo yo No sé, a ver, tiene 85 de precisión, sí, me puede tocar la polla en algún combate, puede ser Pero coño, que puede confundir, que no está tan mal como parece Lo malo es que ya digo, golpe cabeza puede hacer retroceder Pero bueno, yo que sé, en fin, vamos a enseñarle treparrocas por golpe cabeza y ya está Tampoco es plan de estar 80 millones de años aquí, ¿no? Perdiendo el tiempo Así que, bueno No sé a qué nivel está el siguiente líder, pero de todas maneras no creo que lleguemos a él Porque creo que electro es después de toda la trama de... con el equipo galaxia y todo eso O sea que tampoco tenemos que tener mucha prisa, ¿sabéis? Podemos ir poquito a poco De hecho, creo que en el capítulo de hoy vamos a hacerlo del lago agudeza Vale, cuidado Cuidado que no tengo repel Que no quiero capturar por ahora Quiero hacer... algún día haré un capítulo de captura No quiero hacerlo esta semana tampoco La verdad, porque no me interesa, sinceramente O sea, creo que el equipo que llevamos no va mal O sea, lo de ayer de Jaime fue una locura También es verdad Pero... a ver A ser posible, si podemos evitar Eso Mejor que mejor, ¿no? Vale, vamos a ver si por aquí No hay ningún objeto oculto aquí Si hay algún objeto oculto Decídmelo por favor, que yo no me entero de nada A ver Vale Vale, y se va a la base de rocabelo Vale Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te reventé en Ciudad Betusta, macho Bueno, macha No, porque es una tía ¿Qué te pasa, Marcos? Vale, o sea que eres un fracasado, ¿no, Marcos? Vale Ok Bueno, creo que ya no lo volvemos a ver hasta la liga Creo, creo, creo No estoy seguro al 100% Bien, volvamos a rocabelo Y de hecho le vamos a hacer el masajito a Jaime Ya que estamos Vamos a... vamos a volver con la excusa de... Ah, es que sí, la base de rocabelo Sí, sí, sí Toma Masaje al canto Y me la pela Venga, vamos Masajillo, masajillo, masajillo En el capítulo del viernes Le echaremos un vistazo a ver cómo va la amistad de Jaime Porque, de verdad, que macho Este tío Le cuesta más Tener una amistad con un entrenador que otra cosa Y luego De repente El puto Helio tiene un crobat Por la cara Por la puta cara Pero bueno Masajito Masajito a... Al pobre Kevin Que está destrozado De tocarse la puta polla Durante medio loque Extracto veneno Bueno, me la suda por completo Como puedes imaginar Vale Lo bueno va a ser que cuando tenga dos corazones Va a estar muy muy cerca De la amistad máxima Porque, bueno A ver, tampoco muy muy cerca Pero estará cerca Y diréis, ¿por qué? Porque Cuando tiene los dos corazones pequeños Significa que tiene 199 Creo Creo que era así, ¿no? De 159 a 254 Y luego ya cuando le salen los dos corazones Y se hace grande ¿Este quería combate? No lo sé ¿Quién es? Ah, este es... Ah, vale Tengo que ir a por este, ¿no? Primero Ah, no, no Vale, vale Pero tenía que hablar con ese Sí o sí Vale, vale, vale Perfecto Entonces tenemos que entrar por el otro lado Sí Ah, pero tengo que entrar por aquí O por abajo No me acuerdo, ¿eh? Creo que era por abajo, ¿verdad? Espera Que puedo pillar este objeto de aquí Que no me acordaba yo Mientras le vamos farmeando pasos a Jaime Con la tontería Venga, a ver si para antes de la octava medalla Mira ¿Sabéis qué es lo bueno? Que si llegamos al mundo de distorsión Con Kevin en el equipo Podemos hacer un huevo de pasos con él Porque como es así en plan por culero Lo del mundo de distorsión y todo eso Pues bueno Podemos Podemos tener la excusa ahí Y lo ponemos de primero Que no hay ningún combate más que el de Helio Y ya está Así que Ahí está Ahí viene Hanson Tampoco te quedas tú que me has hecho esperar mucho, ¿eh? Vale, muchas gracias Hanson Hasta luego A ver, ¿esto qué es? Amuleto Esto era para... No Era el talismán, ¿no? Lo que era para los movimientos de tipo fantasma El amuleto que era lo que hacía Voy a comprobar Aquí no pueden salir pokés, ¿verdad? No me suena Vamos a ver Amuleto Ah, vale Reduce la probabilidad de que venga un poco más salvaje Vale Restarro cualquier característica Fortaleza de movimiento de tipo psíquico Que no tengo Me cago en todo Movimiento de tipo dragón que tampoco tengo Muy bien Ataque de tipo acero Vale, bien Perfecto No tengo nada De tipo roca Esto me interesaría metérselo a Eneko Para la pedrada La moneda amuleto me la suda bastante Vale, palo Nada Que es para farfetch Aumenta el ataque Bueno, para... Para churro puede estar bien Pero... Me tocaría un poco la polla A ver... Movimiento de tipo fantasma Que creo que no tengo Creo Creo Fase elegidas Nada más de lo mismo Potencia los movimientos de tipo eléctrico No sé si tengo actualmente Bueno, si tengo para el... El de Kevin Pero claro Tiene que evolucionar primero De tipo planta Esto sí que me interesa Para Trujillo Voy a quitarle la cinta elegida Y le voy a meter esto Que creo que ya se lo quité En su día Pero bueno Vamos a ver si hay algo más por aquí Potencia de movimiento de tipo bicho Que no tengo Oxi esfera Garra rápida Lupa Esto puede estar bien para Tavo Que Tavo tiene ahora mismo el qué Campana concha Con la que recupera Vale Pero creo que eso lo voy a usar con Jaime Vale Esto es para el... Ah, no, no Esto es... Si se mueve después del enemigo Aumenta el índice de precisión Voy a ver un momento Jaime Si tiene algún movimiento Que tenga poca precisión Y yo diría que no No, no, no Vale Pues le vamos a meter la campana concha Porque como siempre se mueve después Me va a venir bien Creo A ver No sé si habrá algo más aquí Que... Ah, tipo dragón Tipo psíquico Bicho Siniestro Bueno Para el... Para el golpe... Bajo... Puede no estar mal eso Para el golpe bajo Pero yo creo que... Mejor campana concha, ¿no? Es que con lo defensivo que es... Vale, campana concha Para... Jaime Ah, no Espere, 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 espere Eso se lo meto a churro Claro Es un gilipollas Vale, claro Lo que puedo hacer es... Eh... Le meto... A ver, a ver, a ver Esta que le he visto antes Que me interesa bastante Esto Esto es el tipo siniestro Para Jaime Ahí está Y la campana concha Se la meto a... A churro Porque yo creo que churro Puede ser muy muy bueno Puede quitar bastante vida Y con eso recuperarse Él bastante más también Así que yo creo que esta es... Esta es la buena Esta es la buena estrategia Creo yo Vale Y ahora vamos a ver Esta base De la cual me acuerdo cero Este tío no sé si quiere combatir Pero bueno Yo por si acaso Me voy a poner ya... A churro de primero El media manga Mangotero este ¿Tú quieres combatir? Ah, vale Tú no quieres combatir Tú eres un imbécil Ah, vale No tengo la llave Vale, vale Pues nada Avanzamos por aquí Espero que no sean los próximos A lo mejor el capítulo del viernes Es el de... El de la mansión Porque claro Estamos hablando que este es el del martes ¿Verdad? Tenemos ya siete medallas Lo cual es bueno Me falta solo una Pero claro También os digo que perdí Por ejemplo El bloque anterior de Sino Lo perdí en... Oh, de puta madre De putísima madre Claro Ahora la pregunta es ¿Tengo yo algo para este tío? Tengo ladrón Tengo ladrón O fuego sagrado Lo que me salga de la picha Ladrón Y... Además de todas maneras No tiene la habilidad O sea que me habría dado igual Que le hiciera ¿No? Porque creo que el super guarda No tiene Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Me gusta que los combates sean así Por favor Un combate de full sedinjas Sin estrategia tocha Ni nada Simplemente una tocadita de polla O es que se ninja con... O es que se ninja con... Carta fuego Bueno ¿Quién más? Se ninja con una banda focus Más Venga, vamos Con una banda focus Esfuerzo y ataque rápido Oh, cuidado que limpia Cuidado que limpia El hijo de puta Que no es tontería esto, eh Vale, vamos a ver Parasex Tengo un fuego sagrado Y es tipo bicho planta O sea que no me hace nada Vale O sea que mantenemos Robo Como amistad Al suelo Al suelo Venga A tu putísima casa Puto parasex 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 Weevaillen Lucha si... O sea, perdón Hielo siniestro Pero yo no tengo nada Hielo siniestro Hielo siniestro Sería counter también en eco Y le puedo hacer golpe roca Vale, vale, vale Sí, porque es débil al lucha Y es débil al juego O sea que no me... Si me hace algo con stab No debería de matarme Así que golpe roca Que es por 4 Bomba y man Bueno, tipo 0 En principio tampoco debería hacerme mucho Bien Es bastante rápido Weevaillen Pero creo que era Bastante ofensivo Más que defensivo Así que efectivamente Se cae de una hostia Perfecto Vale Bien, bien, bien Me gusta que los combates No se me estén complicando Ni nada Creo que había también Un combate de 8 aquí En la base de rocabelo Pero... Este tío Quiere pelear No parece No tengo ni un solo Pokémon Joder Pobrecillo tú Bueno, pues nada Seguimos para arriba Para bingo Vale Esta me la puedo saltar Vale Eso es Eso es Venga, más ranaza Hostia Teletransportes tú De esto no me acuerdo yo Vale, por aquí parece que es Así que voy a irme por el otro A ver si me lleva A ver si me lleva alguna sala En la que haya Eso es Esto es lo que yo busco Gran ojo Me pueden dar movimientos más mierda Pregunto, eh Pregunto Vale Vamos a ver Por aquí Ok Escalerita Por aquí puedo bajar Uf Menos mal que he ido para abajo Me quedo con esto ¿Vale, majo? Cuchara torcida No, tío Dame objetos que no tenga Y que sean útiles Vale Por aquí Este combate también Me lo puedo saltar, eh Cuidado Vamos a dejarlo que gire Para la derecha Ah Gira para donde le sale De la polla, vale Carga Bueno Te lo puedo comprar A Defensivamente hablando Y llave galaxia Vale Esto al ser objeto clave No se puede cambiar Y ahora yo puedo pasar por aquí Porque me sale de la vija Y ahora puedo ir a curar Cuando me salga de las huevos Así que perfect Que de todas maneras Creo que es más rápido Yendo por el otro lado Pero bueno Ah, que este me lo podía saltar también Tócate los cojones ¿Y a este? No, a este no Pero al otro me lo podría haber saltado Pensaba que no Pensaba que era estático A ver, que de todas maneras Tenía un sedinja Que no era la gran cosa Pero yo que sé Me toca a los huevos Vale Esta me lo puedo saltar Venga, mira para la izquierda ya, hija Venga Tres, dos, uno Tres, dos, uno Ahí está Vale ¿Es derecha? No Es izquierda Vale Vamos a aguantar un poquito más Voy a Voy a avanzar un poco Los teletransportes de la base Y ya guardamos Y lo dejo por aquí Antes del discurso de Helio ¿Vale? Si puedo Que no sé si A ver Vale, venga Vamos a echarnos este combate Y lo dejo por aquí ¿Vale? Porque ya digo Estoy haciendo capítulos de 15-20 minutos Para que me dé tiempo a A ponerle todos los datos A tenerlo todo bien Y a que me dé tiempo mañana A subir short también, ¿no? Ya que estoy Bueno, y esta noche también Y si puedo Vale Churro Agua eléctrico En principio no hay ninguna tal Y yo puedo hacer Veneno X Tengo cacheo Por si tiene Algún objeto Creo Represión metal Cuidado con esto Que puede pegar fuerte Uff Pero esto ¿Qué coño es? Impulso Le sube la velocidad Hay que cambiar Ya Agua eléctrico Trujillo Sería lo suyo Creo yo Madre mía La hostia Que me ha pegado Con represión metal Me he ido flipando Metrónomo Me estás tocando la polla Va a hacer algo Tipo planta Menos mal Y menos mal Que ha hecho chupavidas Me llega a hacer Mazazo Alguna mierda Así Me hace un crítico Aún así Hijo de puta Vale Se sube la velocidad Voy a usar Mazazo yo Metrónomo No me toques La puta polla Gran ojo Vale Menos mal Menos mal Y menos mal Que está haciendo Puta mierda Mazazo en principio Debería de matarlo Tío Bien A ver cuánta vida Me quito No me quito tanto No me quito tanto Está bien Está bien Vale 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 Sabía que no iba a matar Pero coño Quería ver cuánto Vivarell Mantengo sin problema Bueno Podría haber metido a Tavo Aquí con palmeo Y tal Pero bueno Un mazazo Sombra vil A ver cuánto me quita esto Bueno 10 PS Que se pueden soportar Y en principio El mazazo Debería de asesinarlo Y up Y de 110 Paso a 74 Me quita bastante más ahora Tampoco debería de confiarme tanto Sceptile Sceptile con en eco Uff No tengo nada Pero sería lo suyo Meterlo Sceptile Bueno Puedo meter a Tavo Y que haga picoteo También Si Tavo o en eco Son una de las dos opciones No puedo meter a ningún otro Podría meter a Churro Pero Churro está jodido O sea No tendría sentido Voy a meter a en eco Y le voy a hacer golpe cuerpo Venga va No vamos a confiar siempre En la efectividad Porque luego a lo mejor Me la lía Y me hace un x4 Lo que sea Vamos a buscar solamente el x2 Y me hace algún movimiento Y ya está Vale Golpe cuerpo Giro bola Vale No es nada eficaz Creo yo Nada 3ps Y encima es más rápido O sea Giro bola Creo que es más eficaz Cuando eres más lento ¿No? Cuanto más lento sea Con respecto al enemigo Mira lo que quita Golpe cuerpo Qué absoluta burrada Qué absoluta burrada Lo que quita el golpe cuerpo ¿Pero esto qué es? Vaya poques tengo Mira se me alarga 18 minutos Con la tontería Es que Me ha puesto un poco tenso Este combate A decir verdad A decir verdad Me ha puesto un poco tenso Pues nada Voy a irme a curar Rápidamente Y continuamos con la base Con esta base rocabelo ¿Vale? Yo creo que en el próximo capítulo En el capítulo del miércoles Me la podría llegar a terminar Y ya a lo mejor En el del jueves Ya se me han hecho las 8 Y puedo Puedo irme a la mansión Así que nada Yo dejo este capítulo por aquí El segundo Desde que Bueno Que está pregrabado Por eso llevo Voy a llevar la misma camiseta Desde el capítulo del lunes O sea el de ayer Hasta el del viernes Ya el sábado Llevaré una camiseta diferente Pero bueno Simplemente lo aviso Por si alguien dice Eres un puto cerdo Lo soy Pero no precisamente por esto Porque esto es Porque estoy grabando el mismo día En fin Lo dejo por aquí Me callo ya un mes Bye bye